Homilía número 3 sobre la caridad de San Basilio Magno Titulada Sembrad justicia y cosecharéis misericordia Oh hombre, imita a la tierra, produce fruto igual que ella, no sea que parezcas peor que ella, que es un ser inanimado. La tierra produce unos frutos de los que ella no ha de gozar, sino que están destinados a tu provecho. En cambio, los frutos de beneficencia que tú produces, los recolectas en provecho propio, ya que la recompensa de las buenas obras revierte en beneficio de los que las hacen. Cuando das al necesitado, lo que le das se convierte en algo tuyo y se te devuelve acrecentado. Del mismo modo que el grano de trigo, al caer en tierra, cede en provecho del que lo has sembrado, así también el pan que tú das al pobre te proporcionará en el futuro una ganancia no pequeña. Procura pues que el fin de tus trabajos sea el comienzo de la siembra celestial. Sembrad para vosotros mismos en justicia, dice la Escritura. Tus riquezas tendrás que dejarlas aquí, lo quieras o no. Por el contrario, la gloria que hayas adquirido con tus buenas obras, la llevarás hasta el Señor. Cuando, rodeado de los elegidos ante el Juez Universal, todos proclamarán tu generosidad, tu largueza y tus beneficios, atribuyéndote todos los apelativos indicadores de tu humanidad y benignidad. Es que no ves cómo muchos dilapidan su dinero en los teatros, en los juegos atléticos, en las pantomimas y en las luchas entre hombres y fieras, cuyo solo espectáculo repugna, y todo por una gloria momentánea, por el estrépito y aplauso del pueblo. Y tú, ¿serás avaro tratándose de gastar en algo que ha de redundar en tanta gloria para ti? ¿Recibirás la aprobación del mismo Dios? Los ángeles te alabarán, todos los hombres que existen desde el origen del mundo te proclamarán bienaventurado. En recompensa por haber administrado rectamente unos bienes corruptibles, recibirás la gloria eterna, la corona de justicia, el reino de los cielos. Y todo esto te tienes sin cuidado, y por el afán de los bienes presentes, menosprecias aquellos bienes que son el objeto de nuestra esperanza. Ea pues, reparte tus riquezas según convenga. Sé liberal y espléndido en dar a los pobres. Ojalá pueda decirse también de ti, reparte limosna a los pobres, su caridad es constante. Deberías estar agradecido, contento y feliz por el honor que se te ha conseguido, al no ser tú quien ha de importunar a la puerta de los demás, sino los demás quienes acuden a la tuya. Y en cambio, te retraes y te haces casi inaccesible, rehúyes al encuentro con los demás, para no verte obligado a soltar ni una pequeña dádiva. Solo sabes decir, no tengo nada que dar, soy pobre. En verdad eres pobre y privado de todo bien. Pobre en amor, pobre en humanidad, pobre en confianza en Dios, pobre en esperanza eterna. Responsorio Parte tu pan con el que tiene hambre, da hospedaje a los pobres que no tienen techo. Entonces brillará tu luz como la aurora y tu justicia te abrirá camino. Cuando veas a alguien desnudo, cúbrelo y no desprecies a tu semejante. Entonces brillará tu luz como aurora y tu justicia te abrirá camino. Oración Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Aumenta los signos de tu misericordia sobre nosotros, para que, bajo tu dirección de tal modo, nos sirvamos de las cosas pasajeras, que por ellas alcancemos con mayor plenitud las eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.